Mejores Keriokis Número 5 Máquina de Karaoke Compacto y portátil Versus 0803 es compacto y tiene un asa para facilitar el transporte. También viene con una correa para los hombros para liberar las manos cuando camina o senderismo. Número 4 Dynasonic, altavoz Bluetooth Conexión Bluetooth, compatible con ordenadores, móviles y todos los dispositivos con tecnología Bluetooth, distancia de funcionamiento de 10 metros. Número 3 Syncube Rockham, máquina Reproducción de Bluetooth y reproducción de MP3. Esta máquina de Karaoke se conectará a cualquier dispositivo inteligente en segundos a través de sus entradas, auxiliares y Bluetooth incorporadas. Número 2 Karaoke con micrófono inalámbrico Karaoke con micrófono inalámbrico Sistema de Karaoke inalámbrico profesional con todas sus necesidades Que es pequeño en tamaño pero potente en el sonido y el canto. El subwoofer rico y poderoso está incorporado y proporciona un bajo súper profundo y un efecto de sonido envolvente. Es agradable opción de entretenimiento para los niños, la familia y los amigos de todas las edades. Número 1 Micrófono inalámbrico Karaoke Micrófono de Karaoke para TV El conjunto de micrófono de Karaoke emite señales de audio mixtas a Smart TV, sistema de cine en casa u otro sistema de sonido a través de HDMI o entrada-salida auxiliar de 3,5 mm ideal para karaoke en casa, música de DJ, fiesta en casa, escuela y iglesia. Puedes disfrutar fácilmente de karaoke instantáneo. Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo. Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.